A todos los representantes de la supuesta ley La justicia solo existe en la ciencia ficción ¿De qué sirve ser ciudadano el ir a estudiar? Si la autoridad refribe mi forma de ser Rompe la ley, rompe la ley Prisionero y condenado por la autoridad Que no respeta mis derechos ni guardia social En ningún barrio estás seguro y tienes temor Cuando escuches las sirenas tienes que correr Rompe la ley, rompe la ley Rompe la ley, rompe la ley Tienes que romper la ley Rompe 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 la ley Rompé la ley Rompé la ley